muy buenos días para todos los que se encuentran en esta hora conectados en nuestro canal de facebook en nuestros diferentes redes sociales para los que no me conocen mi nombre es jesús patiño soy el especialista para microtech en macrotix así que el día de hoy les voy a dar una presentación de cómo conocer mejor sus equipos microtech o microtech cualquiera de las dos está perfecto esto con la finalidad de que puedan conocer los equipos que están comprando o si están interesados en esta marca de cómo se pueden referenciar según las necesidades que ustedes tengan en los diferentes campos de lo que manejan antes que nada voy a estar muy pendiente de lo que ustedes estén consultando voy a estar pendiente de las dudas que tengan entonces mis datos ahí está mi correo con mucho gusto yo estaré atendiendo sus solicitudes que tengan más adelante después de este webinar voy a dejarles esta esta slide un poco un tiempito para que puedan seguirnos en nuestras redes sociales si no nos siguen aún de instagram o de facebook dependiendo de dónde nos estén visitando el día de hoy entonces voy a dejarlo ahí unos segunditos para iniciar vale entonces vamos a empezar con una pequeña presentación de lo que es macrotix nosotros somos una empresa que tiene ya más de 15 años en el mercado los cuales estamos disponibles para realizar cualquier tipo de soluciones en cuanto en el enlaces inalámbricos ya sea punto a punto multipunto en redes guan en redes lan en redes jipón y en soluciones wifi empresariales nosotros somos una empresa que está catalogada como operador económico autorizado lo cual nos da una ventaja a la hora de poder importar equipos que estén requiriendo en dado caso de que tengan algún proyecto especial en el cual se requieran referencias que o que no se tengan o que sean muy específicas para la solución que ustedes están solicitando esta es una lista de los distribuidores que tenemos en este momento los cuales somos el distribuidor directamente desde fábrica manejamos referencias como viki ttp link micro tic pasando por agua por lincis se data cambian entre muchas otras los cuales específicamente cada una tienen una razón de ser en la empresa para poder entregarle soluciones a cada uno de ustedes este es un pequeño timeline de la empresa iniciando desde 2009 con con ubikity y a lo largo de los años como se pueden dar cuenta en el 2010 iniciamos ya con micro tic tenemos 14 años con la marca en el cual en algunas otras marcas se han unido a lo largo del tiempo ya en el momento manejamos cinco bodegas y como les comentaba las 17 marcas que ya estábamos hablando manejamos cuatro sedes a nivel nacional donde la principal se encuentra la ciudad de cali tenemos sede en bogotá sede medellín y sede en barranquilla desde la cual me encuentro yo hablándoles a todos ustedes además con eso te contamos un centro de acopio en jumbo para todo el tema logístico tenemos un anuncio de unas certificaciones que vamos a manejar en este mes en la sede de bogotá las cuales están divididas durante toda la semana son tres certificaciones en las cuales la primera mtcna está dirigida a personas que están iniciando en el mundo de las redes y quieran especializarse en equipos de micro tic estos son tres días es una certificación presencial ya tiene un costo lo cual les invito a que puedan escanear el qr para que puedan recibir más información al respecto va a ser con un ingeniero certificado de micro tic el cual va a estar solucionando todas sus dudas va a estar enseñándoles desde un principio de que es un micro tic y todas sus sus características principales también tenemos dos certificaciones especializadas en la primera es para todo el tema de wifi wireless toda la parte inalámbrica que es la mtc w y esto son para el 25 y 26 de abril igualmente también va a ser por un instructor certificado de micro tic el cual les vamos vamos a explicar y está enfocado para todas las personas que quieran fortalecer sus conocimientos en todo el tema de wifi redes inalámbricas y el 29 y 30 de abril se arrancó con broche de oro vamos a estar realizando nuestro mtc r e enfocado a todo el tema en rutamiento en en micro tic para que también se se animen si desean obtener más información pueden escanear el qr o hablar con su asesor de macro tics o pueden hablar por interno aquí en 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 nuestra página nuestra fanpage para poderles entregar más información al respecto además de ello quisieras entregarles algunos equipos que está lanzando micro tic en este momento el primero de ellos es un switch en un switch router un ser ese 326 que su principal características que vienen 20 puertos ethernet en cobre a 2.5 gigabit y son cuatro también tiene cuatro puertos adicionales que se pueden usar o como puertos adicionales de 2.5 gigabit de ethernet o como interfaces a 10 gigas en s fp plus además de eso el equipo cuenta con dos puertos 2 los puertos de 40 gigas para s fp plus q s fp plus estos equipos están enfocados para darle conectividad a oficinas darle conectividad ya a puntos donde ya un giga es muy poco que es lo que está apuntando ahorita a micro tic y quieren darle un poco de velocidad al tema el equipo también cuenta con algunas capacidades de de capa 3 entonces si desean obtener más información también lo pueden revisar directamente en la página de micro tic esto es un lanzamiento que ha hecho últimamente la la marca también manejamos el equipo lhg que esto es un equipo ya para 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 redes lte es un kit lhg 6 lte el equipo cuenta con una antena de 17 dbis tiene un módem integrado por eso es un kit el cual puede recibir de cualquier operador una una red de conectividad de internet el equipo está enfocado a sitios rurales donde la cobertura no es tan buena pero se desea ampliar la cobertura en un sitio específico entonces el equipo tiene una granura para sim y soporta bandas lte desde 2.100 giga herces hasta 700 mega herces este equipo el ftc 11 xg está pensado como un convertidor de medios tiene certificación ip55 contra el agua y contra el polvo maneja una conexión ethernet a 10 gigas y un puerto sfp plus a 10 gigas también cuenta también con un bajo consumo de energía y maneja una entrada poe de un giga at a fbt de 43 a 57 voltios también viene con un inyector en dado caso que que sea requerido el equipo está pensado para exteriores y también tiene además de ser un conversor de medios maneja un sistema operativo de switch post light que es el sistema operativo de microtech para los switches entonces lo cual da algunas funcionalidades básicas que se pueden manejar como bilan se pueden supervisar las interfaces tiene un monitoreo de cnmp y también maneja listas de acl también tenemos este convertidor el xqcm 0000 xs más esto es un convertidor pensado para los equipos crs 504 crs 518 y crs 510 que como los como saben vienen con puertos a 100 gigas y 40 gigas pero hay veces en los que no se están utilizando entonces microtech pensó en esta solución para poder utilizar módulos de de 10 de 1 10 y 25 gigas en los puertos qs fp 28 que manejan las 100 gigas o 40 gigas entonces este conversor está pensado para ese tipo de soluciones entonces entrando en materia vamos a hablar un poco de la marca microtech es una empresa que está fundada desde 1996 en letonia ellos iniciaron lanzando el sistema operativo routeros que está basado en linux y ya después de que los las personas empezaron a utilizar más el sistema operativo le solicitaron a la marca que por favor manejaran también hardware de los equipos entonces ellos decidieron también empezar a crear hardware de los equipos ya todo el tema de routers todo el tema de radio enlaces y así fue como empezó a crearse la marca desde el 2002 se están empezando con la marca de router board que se mantiene actualmente entonces vamos a darle información sobre los tres tipos principales de los equipos que se manejan en microtech entonces vamos a hablar toda la línea de router board empezando donde todos los equipos que manejan router board manejan esta esta línea de de comandos o esta línea de de lectura por así decirlo para cada equipo entonces manejan primero el nombre de una tarjeta las características después de eso sigue la tarjeta wireless con sus características si es necesario maneja un tipo de conector y a lo último maneja un tipo de enclosure que sería lo mismo que en cómo está ubicado el equipo si es un equipo de interior o si tiene un equipo de exterior o si está hecho para raquearse en algún gabinete de comunicaciones entonces uno por uno vamos a estar informándoles empezando por el nombre de la tarjeta manejan tres tipos de nombres de tarjetas lo primero es un número de tres hit tres dígitos empezando por la rb entonces ahorita les voy a dar unos ejemplos de cómo podrían manejarse dos equipos en donde el primer dígito representa la serie en los tres números el segundo dígito indica el número de las interfaces cableadas que maneja el equipo pueden ser cableadas Ethernet de cobre o pueden ser en fibra óptica y el tercer dígito maneja el número de interfaces Wi-Fi que maneja el mismo equipo ese es el primer tipo de nombre de tarjeta también se puede manejar una una palabra una palabra como lo puede ser una Omnitik puede ser una Groove o puede ser una Manbox que algunos de ustedes la conocen pero ahorita les voy a dar unos ejemplos de ese tipo de nombres normalmente si se llega a dar una agregación o se le llega a dar un cambio a esos equipos ellos van a manejar una línea adicional donde van a aparecer esas características hay otro nombre digamos como el RB2011 o como el RB1100 que ya es algo independiente de las series algunos tienen nueve o más de nueve interfaces cableadas y fueron cambiados para manejar unos cientos totales es como para darle una sencillez a la a la referencia que se maneja en MicroTik lo segundo en cuanto a las características de la tarjeta tenemos algunos números o unas letras perdón los cuales se especifican dependiendo lo que se necesitan digamos si maneja la letra U es que vienen equipos con USB ahorita más adelante les voy a dar unos ejemplos o si tiene la letra P es que es un equipo que viene con POE o la letra I minúscula que es un puerto simple que viene con con un inyector con un power inyector que no tiene controlador si tiene la letra H es porque viene con un CPU más potente si tiene la letra G es que vienen los puertos gigabit o si viene con la letra S es que tiene puerto SFP entonces vamos a dar ah bueno la parte de la de la tarjeta wireless que es la parte de abajo ella viene diferenciada si viene digamos con el número 5 que ya sabemos que es un equipo que maneja solo la banda de 5 GHz o si tiene el número 52 que es un equipo dual band que maneja banda en 5 GHz y también en 2.4 entonces equipos también como la letra N que maneja entonces el protocolo de 802.11 BGN o AC si también ya el equipo maneja la banda de AC entonces vamos con unos ejemplos entonces esos son ejemplos de cuando los equipos vienen con con palabras como tal entonces arriba a la izquierda tenemos una Omnitik 5 que la referencia total es RB Omnitik U que entonces significa que viene con un puerto USB y dice guión 5 HND entonces eso nos habla de una tarjeta wireless que maneja 5 GHz la H que es una tarjeta más potente que maneja de 23 a 24 dBm bueno en cuanto dependiendo la la potencia en la que se conecta a la derecha tenemos una metal una RB metal que tiene un guión y después dice 52S HP ACN entonces ese equipo es un equipo dual band que maneja una alta potencia y maneja banda C más a la derecha tenemos uno de los equipos nuevos que está sacando Microtik que es una Manbox AX15S esa también está por llegar que es un equipo con una tarjeta L22 UGS y ya viene con una tarjeta dual band en 5 y 2 en 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 wifi 6 y viene integrada con una sectorial de 15 de 15 de BIs más abajo a la izquierda tenemos un RB750 GR3 que es uno de los productos que que más consumen nuestros clientes que es un equipo HEX para Microtik pero la referencia completa es RB750 GR3 que es un equipo de 5 puertos gigabit que tiene puerto USB bajo la mitad tenemos un QRT5 la cual la referencia completa pues ya aparece ahí que es un RB911G que es un puerto gigabit que maneja una banda de 5 gigahertz de alta potencia y del QRT para saber de que el equipo tiene directamente ese tipo de carcasa y por último tenemos un equipo CAP CAP que es la línea wireless de los equipos que se manejan para wifi en Microtik en este caso es un equipo que es dual band de 5 y 2 gigahertz en wifi 6 entonces con su referencia completa ya es un CAP a X vamos a hacer un poco más específicos vamos a mostrar el RB4011 entonces se escogió este equipo porque viene con muchas letras y a la final hay mucha gente que no le saca el provecho a este equipo entonces la primera parte de la referencia ello maneja un RB 4011 IGS que es el que se conoce normalmente que es un equipo de 10 puertos que viene con un puerto SFP plus y maneja es un equipo raqueable entonces decimos que es un equipo que viene con una parte wifi entonces empezando una placa de la serie 4 11 interfaces cableadas la 10 Ethernet y la SFP plus manejamos un puerto de simple power inyector tenemos puerto gigabit y tenemos el puerto de fibra a 10 gigas es la tarjeta es la tarjeta que dice 5 AC Q 2 HND y N entonces nos dice que tiene una tarjeta incorporada wifi que es dual band que maneja banda de 5 gigahertz y banda de 2 gigahertz donde la banda de 5 gigahertz tiene un chip Qualcomm y la banda de 2 gigahertz es de alta potencia y es dual chain después tiene la letra IN que nos da a entender que la carcasa es para usar en interiores así sería para los equipos de de router board vamos a pasar a la hora la parte de los cloud core switch que es toda la línea de los equipos que maneja microtech para switches en los cuales se maneja primero un número de 3 dígitos manejamos una lista de puertos manejamos una tarjeta wireless y lo mismo el tipo de enclosure que es el tipo de carcasa que lleva el equipo entonces empezando con el número de 3 dígitos el primer dígito representa la serie el segundo y tercer dígito indican el número de interfaces cableadas que pueden ser ethernet sfp o fp plus la lista de los puertos entonces ya dependiendo entonces va a tener un número y si tiene el número f es que son puertos de 100 megas ethernet si tiene las letras fi son puertos ethernet que vienen con poe poe out y si es fp vienen con ethernet a 100 megas poe out que es controlado o manejamos también referencias con fr que es un poe reverso que para sistemas de switches de poder reverso también microtec los maneja ya como bien lo sabemos si tiene la letra g maneja puertos sfp si también aquí hay una característica como lo mostré al principio con el equipo nuevo que llegó el switch nuevo que si tiene letra g más o g plus estamos hablando de puertos 2.5 gigabit ethernet en cobre o si tiene la letra p plus estamos hablando de equipos de 2.5 gigabit ethernet que manejan poe si tenemos ya la parte de xq plus ya estamos hablando puertos de 100 gigas o q plus para 40 gigas si el equipo maneja tarjeta wireless en la parte en la parte de abajo pues van a manejar la banda la potencia igualmente como los equipos router board yo sé que aprendemos mejor con ejemplos entonces vamos a ver este switch que es de 24 puertos ethernet y dos puertos en fibra entonces este es un equipo css 326 de 24 puertos g gigabit dos puertos nsfp plus y rm que nos dice que viene con con la con una carcasa para ser ubicado en un gabinete entonces al ser 326 decimos que es una placa de la serie 3 con 26 interfaces cableadas 24 gigabit de ethernet y dos módulos de fibra a 10 gigas y el enclosure que es de tipo rack si el equipo maneja wifi entonces se aplicaría lo que se maneja en los demás en lo que ya expliqué de la parte de router board ahora vamos a hablar de la parte de cloud con router toda esta parte que son los equipos sr que es la gama más alta de los equipos de microtik que se está manejando hasta el día de hoy todos los equipos sr tienen una característica es que ninguno lleva wifi y todo manejan esta nomenclatura entonces todos manejan un número de cuatro dígitos después maneja una lista de puertos y por último el tipo de enclosure entonces los primeros cuatro dígitos el primer dígito representa la serie en el momento tenemos serie uno y serie dos por ejemplo la 10 09 que es un equipo de primera serie o la 2004 que es el equipo de la segunda serie que sería reemplazo el segundo dígito es reservado por la marca ya es algo que manejan directamente ellos que no dan la información al respecto y el tercer y cuarto dígito van a indicar el número total de núcleos por CPU en el dispositivo entonces para la lista de puertos manejamos los puertos gigabit con la letra G o si el equipo maneja POE se da con la letra P aunque en el caso también manejaría puertos ya en fibra S más si son puertos a 10 gigas o XS si maneja puertos a 25 gigas o Q más o XQ más si maneja puertos a 40 gigas entonces vamos a hacer el ejemplo con este siguiente equipo este equipo es el más potente en la gama de router board que se maneja hasta el momento hablábamos de que el anterior equipo que manejaba mayor potencia era la CCR 1072 que manejaba 72 núcleos aquí primeramente vamos a ver que es un equipo de la serie 2 con 16 núcleos entonces me van a decir jesús porque un equipo de 16 núcleos van a decir que es mucho más rápido que una de 72 núcleos que es la CCR 1072 que es la que anteriormente se manejaba en cuanto a este equipo de la 22 16 vienen con un procesador que es de que maneja una velocidad hasta 4 veces mayor que la anterior generación por eso las referencias que ahora se manejan por parte de MicroTik para toda la parte de CCR son las 20 04 la 21 16 y la 22 16 esto ya reemplazando toda la gama de CCR que manejábamos antiguamente que que la 10 10 10 10 10 16 que era la 10 36 y la 10 72 entonces estos equipos están enfocados a mucha más capacidad de tropos de ancho de banda para manejar más nivel de usuarios entonces volviendo con el tema del equipo este es una CCR 22 16 entonces una placa de la serie 2 con 16 núcleos maneja un puerto gigabit de ethernet que normalmente se usa solamente como un puerto para administración maneja 12 puertos el 12 XS dice que son puertos de fibra óptica hasta 25 gigabits y el 2 XQ se refiere a que estamos hablando de un equipo que cuenta con dos puertos de fibra óptica hasta 100 gigas en general toda la gama de microtik todas las referencias que maneja microtik que son más de 400 se manejan todas según lo que explicado hasta el momento ahora quiero dejarles una una pequeña tabla de las licencias que maneja microtik que también si ustedes requieren en microtik las podemos vender en dado caso que lo requieran este tipo de licencia se manejan cuando los equipos están trabajando ya en algo muy diferente cuando ya el cliente lo que no quiere un equipo que tenga un hardware fijo como los que maneja microtik sino que solamente quiere manejar el sistema operativo router os normalmente esto se utiliza cuando se van a virtualizar equipos microtik para la plataforma x86 entonces se manejan este tipo de licencias todos los equipos de microtik manejan una licencia la cual ya está cargada y está en el producto entonces estos equipos manejan una capacidad limitada de lo que se esté comprando entonces hay equipos microtik que ya vienen configurados con licencia 3 en este momento vamos a hablar solamente de licencias 3 4 5 y 6 la licencia 0 y 1 aplican solamente cuando uno está con el equipo nuevo y quiere hacer solamente pruebas entonces la licencia 3 es una licencia que no se puede comprar está ubicada solamente para equipos de microtik que ya estén configurados un ejemplo puede ser la sxt que son equipos que son para radioenlaces pero no necesitan ser un un ap wireless no necesitan ser un ap sino que manejan otro tipo de conexiones entonces como podemos ver igualmente pueden manejar hasta 200 túneles ppoe y lo que pueden ver acá en el tema que manejan túneles l2tp túneles open bpn entonces todos los equipos de microtik manejan un solo sistema operativo y la única limitación que tienen primero es en el hardware como tal y segundo en el tipo de la licencia ya después sigue el nivel 4 de los equipos que este equipo esta parte si se puede adquirir entonces esta si maneja el wireless ap mode para punto multipunto y maneja la misma cantidad de canales para ppoe y la otra diferencia que manejan que en el nivel 3 solamente podemos tener un usuario activo de hotspot y para el nivel 4 si manejamos 200 usuarios activos si lo quisiéramos utilizar ya no manejamos no manejaríamos 10 usuarios activos de sesiones de user manager sino que ya serían 20 igual todas las licencias manejan el bonding que es la unión de los enlaces va a ser limitada por los equipos entonces el nivel 5 de los equipos también tiene un costo un poco más alto el cual ya nos deja tener 500 túneles ppoe 500 túneles ppoe y ya se vuelve el tema ilimitado de las colas y ya nos deja tener 500 usuarios activos en un hotspot y 50 usuarios activos y el nivel 6 que es el nivel más alto que maneja microtech ya es una licencia completamente ilimitada donde pueden disfrutar de todos los recursos y la única limitante es el hardware del equipo dato la licencia nivel 6 la manejan toda la línea de CCR de microtech esa es una es una característica que manejan ellos entonces por ahora les voy a dar las gracias esta fue la presentación que teníamos para el día de hoy voy a revisar si tenemos algunas dudas la arquitectura del UCHI y la RM son más eficientes que los TIL y las series anteriores por eso se requieren menos core para obtener igual o mayor eficiencia de las ESR así es don Luis muchas gracias por la aclaración les voy a dejar un momento nuevamente la nuestra imagen de las redes sociales para que por favor nos sigan para que puedan ustedes obtener más información de nuevas capacitaciones y nuevas charlas que vamos a estar dando a lo largo de los días ya con eso me despido no sin antes agradecerles a todo el tiempo que estuvieron pendientes muchas gracias por el tiempo y que estén muy bien hasta luego antes de que se me olvide esta grabación la van a poder ver en nuestro canal de YouTube Macrotix Sass ahí van a poder ver esto y muchos más videos que estaremos cargando en la web y muchos anteriores donde tenemos también de otros temas no solo de Macrotix sino que ya de nuestras diferentes marcas como Mimosa como Viquity o Sedata entre ellos eso sería todo por hoy muchas gracias que estén bien pero no solo de Macrotix